El primer acercamiento con el equipo de transición del próximo gobierno federal, así como con Alejandro Encinas, quien, de acuerdo a lo dicho por López Obrador, sería quien encabezaría dicha comisión. En conferencia de prensa, los padres de los estudiantes se dijeron confiados de que ahora sí se investigará, por lo que pidieron que se reúna lo antes posible para delinear una nueva ruta de trabajo que los lleve a saber el paradero de sus hijos. Lee también, hoy se estarían graduando los 43 normalistas de Ayotzinapa Mario González, padre de César Manuel, informó que las familias también solicitaron ya una audiencia con las y los ministros de la SCJN, esperando que el poder judicial sea digno y camine al lado de las víctimas. Le queremos dar un mensaje al nuevo gobierno, que se ha nombrado el 1 de julio, de que se comprometa con la verdad, que nos ayude a encontrar la verdad, y también reanude la investigación de los expertos del GIEI, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, siguiendo la línea de investigación para poder dar con el paradero de nuestros hijos, indicaron. Recaicaron que tanto Olga Sánchez Cordero, como Alejandro Encinas encabezarán la comisión que llevará el caso, por lo que pidieron lo más pronto se reúnan con los abogados para que se fije una nueva ruta de trabajo y poder continuar. Recalcaron la inusitada ofensiva legal conformada por más de 100 recursos legales desatada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en contra de la sentencia de un tribunal colegiado que ordena conformar una comisión de investigación para el caso igual a con garantías de imparcialidad. No te pierdas, tribunal desecha 43 recursos contra comisión de la verdad del caso igual a en este sentido, dijeron que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelva varios de estos recursos, por lo que solicitaron a los ministros del máximo tribunal que no se plieguen a las presiones del Ejecutivo y estén del lado de la verdad y de las víctimas. Las familias denunciaron que es una vergüenza que, a 46 meses de los hechos, las autoridades no hayan dado con el paradero de sus hijos pero sí estén dedicando tanta energía y coordinación a revertir la sentencia dictada por el primer tribunal colegiado del 19º circuito de Tamaulipas, que tras considerar que la indagatoria de la PGR crecía de independencia y efectividad ordenó la conformación de una comisión investigadora con controles externos para garantizar los derechos de las víctimas. Lee más, sociedad suman siete muertos por calor extremo en Baja California. Justicia declaran culpable en Texas a Kiko Treviño, ex líder de los Zetas. ¡Gracias! ¡Gracias!